Dentro de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara se encuentra el espacio de inclusión en el que se pueden adquirir libros braille, audiolibros y libros con releve y olor. Desde hace cuatro años Valeria Guzmán se ha encargado de promover este espacio y de orientar a las personas que se acercan por primera vez a estos formatos, donde editoriales de diversos países ofrecen sus materiales. Y es importante porque esta feria es muy diversa, es una de las ferias más importantes a nivel Iberoamérica y creo que una feria de esa calidad no puede dejar fuera a un sector que es importante y que también merece un espacio en la feria y que merece conocer libros en formatos accesibles. Hay varias editoriales que publican en braille, algunas tienen textos más científicos, por ejemplo, Constantine es una editorial de México y tiene, no sé, sobre los reptiles, las locomotoras, las estrellas, también algunas historias de vida o libros sobre cómo tratar a las personas con discapacidad. Luego está Invi Press, que tienen una colección infantil y una juvenil. En la juvenil encontramos títulos como Batallas en el desierto, El diario de Ana Frank, cosas como más que a lo mejor los chicos de preparatoria o de secundaria leen o que le sirven para iniciarse en la lectura. Está esta editorial de WG, que es brasileña, que tiene un trabajo precioso, que yo creo que el trabajo de ilustrar para personas ciegas es un trabajo muy bien logrado, muy creativo, que tiene texturas, olores, son cuentos infantiles, pero la verdad es que incluso a un adulto o a un joven le pueden maravillar como la experiencia sensorial de conocer esos libros, por ejemplo. Pues nada, que cada año vengan aquí y busquen este espacio de inclusión, este espacio donde puedan encontrar libros en sistema braille, que se acerquen a las personas con discapacidad, que a fin de cuentas es un tema transversal, que no es solo de un sector, sino de toda la población, porque podemos tener una relación muy cercana más de lo que creemos con la discapacidad o podemos incluso vivirla. Así que deberíamos pensarlo de otra manera y acercarnos y también darnos la oportunidad de que nuestros sentidos experimenten de otra manera, porque si este mundo es muy visual y el mundo visual es una maravilla, también el mundo de los otros sentidos o el mundo que te ofrecen los otros sentidos puede ser muy interesante. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviadas. Notimex.